El Barcelonian comenzó de una manera un poco accidentada, empezó durante el confinamiento más estricto. Yo empecé a hacer un diario con ilustraciones del tedio de aquellos días y comencé a subir ese diario ilustrado a las redes. Entonces, en un momento dado se me ocurrió poner una cabecera de Barcelonian en homenaje a la revista de New Yorker, que es mi revista de cabecera. La revista de New Yorker, aparte de ser maravillosa en cuanto a contenido, es que las cubiertas son siempre ilustradas por grandes artistas. Inspirada en eso, decidí hacer una especie de juego y empezar a publicar mis cubiertas con esa cabecera, que era como un sueño. Después de publicar varias y viendo que tenían bastante éxito y que pasaba el tiempo y se todas esas cosas, decidí comentárselo a varios ilustradores con los que tengo un grupito de Whatsapp y que hacemos terapia, terapia de ilustradores. Y, bueno, me dijeron que sí, que les apetecía mucho, ¿no? Yo la propuesta era hacer una cubierta de una revista que no existe, imaginaria, con un tema que es la ciudad nuestra donde vivimos, Barcelona, y que tenían total libertad creativa. Y, nada, pues adelante, ¿no? En principio solo para publicar en Instagram. Y, bueno, pues la verdad es que empezó aquello a crecer de repente, ¿no? Y esto hizo el efecto llamada, ¿no? De que más ilustradores se sintieran interesados por el proyecto. Bueno, en medio de todo esto, uno de los ilustradores me comentó que había proyectos similares. En París, en Milán, en Tokio... Me pareció genial la propuesta que habían hecho unos de parisianes, que no solo había quedado en subir estas cubiertas de una revista imaginaria a Instagram, sino ampliar a un proyecto más grande, ¿no? Que era, pues, hacer un libro y exposiciones. Y, bueno, ahí estábamos, yo lo propuse, dije, bueno, ¿qué os parece si vamos en plan ambicioso, no? O sea, y lo hacemos. Entonces entró en juego Inés Garcial, de Factoría Cultural Martínez. Necesitábamos una base potente para llegar a creer lo que queríamos hacer, ¿no? Si queríamos publicar un libro, si queríamos hacer exposiciones y todo este tema. Bueno, esta exposición, en principio, nos la propuso el Centro 5J. Andábamos buscando un sitio para exponer, pero fue como una aparición maravillosa, ¿no? Nos interesa hacer esta exposición y tal, ¿no? Entonces empezamos a planificarla desde hace ya bastantes meses y por fin se ha hecho realidad. Bueno, la exposición que tenemos aquí en el Centro Cívico le hemos dado un giro. Las obras tienen un orden cronológico, originalmente como las cubiertas empezaron a publicarse y en ese orden cronológico se ve muy bien que cuando empezábamos estábamos en pandemia y estábamos confinados. Aquí hemos querido plantear otra cosa, que es ordenar las cubiertas siguiendo una ruta por la ciudad de miradas, una ruta de miradas diferentes de los distintos ilustradores, ilustradoras. Pues empezamos por la parte más alta de Barcelona con la obra de Miguel Gallardo, que también queremos hacer un homenaje con esta exposición y con la publicación del libro. Bueno, Miguel hizo una cubierta donde aparecía el Tibidabo, el avión del Tibidabo, y empezamos con él y empezamos en las alturas del Tibidabo y vamos bajando progresivamente por los barrios de Barcelona y terminamos, por supuesto, en la Barceloneta, en el Marón. Pues el proyecto es un proyecto vivo, entonces en este momento seguimos publicando cubiertas semanalmente en Instagram y a la vez, bueno, con todas las cubiertas que hay ya, bueno, que están en esta exposición, vamos a publicar un libro. El libro es una coedición entre Factoría Cultural Martínez y el Ayuntamiento de Barcelona y luego pues nuestro sueño es, como seguimos publicando las cubiertas y como seguimos contando con tantos ilustradores y tanta gente que quiere participar, seguir con esto y publicar otro libro y publicar los que haga falta. Porque yo creo que es maravilloso, o sea, cuando tienes ese material en las manos y ves todas las obras expuestas en el libro, pero tenerlas en casa y ojearlas y disfrutarlas. Pues ese es el proyecto más inmediato y luego continuar, continuar, continuar.